Tallado de madera, martillado de cobre, moldeado de alfarería y cientos de detalles más, serán mostrados por más de 3 mil artesanos que celebrarán su día el próximo 20 de septiembre en Patamban, municipio de Tangancícuaro. Vayan a llegar a Patamban más de 3 mil artesanos y es todo un día de cultura y de expresiones de tradición y de arte. Algunos artesanos con más de 25 años de servicio serán reconocidos. Donde se entregan los reconocimientos al mérito artesanal, ya hago mención que estos reconocimientos, si bien los entrega y los aporta la autoridad, los elige la comunidad artesanal. Entre las principales actividades que se realizarán durante todo septiembre se encuentran la del día 6 en Cuanajo con concursos de muebles tradicionales textil de patacua y bordados. En Nocutsepo, el día 9 será el concurso artesanal de textiles de algodón, bordados y deshilados. El día 12, en Santa Fe de la Laguna, será el concurso de alfarería y textil de algodón bordado. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.